Jaron, gracias por estar con Colombianos MLB, un placer tenerte por acá. El gusto es mío estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Cómo te sientes estar con Miami Marlins? Nuevo año, nueva temporada, nuevo equipo. Pues me siento muy excelente, muy emocionado aquí en este nuevo equipo, donde con Dios delante se me va a brindar la oportunidad de poder jugar Grandes Ligas. En el 2012 fuiste firmado a los 17 años, ¿verdad? Sí. Por los Piratas de Pittsburgh. Y ahí con ellos duraste cuatro años. Después fuiste a... Toronto Blue Jays. Y ahí en el 2018 te nombraron como prospecto número 9. ¿Cómo se siente de ese logro y después tener como un año que no sabías cómo iba? Pues sinceramente esto es un negocio y tiene altas y bajas. El béisbol es un poco difícil adentro, como afuera. Y sinceramente me sentía tranquilo. Siempre estaba orando y dándole gracias a Dios por las cosas que pasan. Quedé a gente libre. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de firmar con Miami. Y espero quedarme aquí toda la temporada en Grandes Ligas. ¿Cómo te enteraste que los Marlins te querían? ¿Estabas en Venezuela, no? ¿O estabas acá ya? Pues tuve varias opciones. Me decidí por Marlins porque es un equipo que yo sé que me va a brindar la oportunidad de estar en el equipo grande. Estaba en Venezuela, ellos hablaron con mi representante y las cosas se dieron. ¿Y qué tal cómo fue jugar en Venezuela? Vi también que te destacaste allá como jugador. ¿Es primera vez que juegas en Venezuela? Sí, es primera vez. Gracias a Dios me fue súper excelente. La fanaticada, el equipo, todo allá fue muy increíble. Y aspiro a volver nuevamente. ¿Has jugado en la Liga Colombiana o no? Pues jugué mis cuatro primeros años. Después de ahí fui a jugar a México. Hubo un año que no jugué en ninguna parte. Hasta el año pasado volví a jugar fuera, que fue en Venezuela. Oye, eres internacional como tal. Has aprendido un poquito de cada país, ¿no? O sea, ¿cómo juegas en México, cómo juegas en Colombia y en Venezuela? Sí, son cosas diferentes. También diferentes culturas. Hay niveles muy altos, muy bajos. Hay equipos que están en desarrollo. Equipos que les gusta jugar para ganar y cosas así. ¿Y cómo empezó tu carrera de jolística para ti? ¿Hay sangre de jolera en la familia? Pues desde pequeñito todos mis primos. Mi mamá jugó softball, mi papá también. Y frente de mi casa había un estadio y me mantuve ahí jugando todos los días. ¿Desde qué edad más o menos empezaste a jugar? Comencé a jugar a los tres años. ¿Y cuándo supiste que esto iba a ser tu carrera como tal? Pues lo jugaba como un hobby. Más o menos a los 13, 14 años fui aprendiendo más de él y me enfoqué más, trabajando más duro. Y lo tomé como un trabajo. ¿Y siempre has jugado la misma posición o has cambiado durante tu carrera? Pues cuando comencé a infil, jugaba a Ciorestor. Después mi representante allá en Colombia me dijo que jugara a infil y me he mantenido todo el tiempo en el infil. ¿Y cómo se siente tener a dos colombianos en tu equipo ahora? Pues sí, he compartido mucho con ellos, se sienten muy excelentes. Son muy buenas personas que siempre están ayudándome, motivándome, dándome consejos y ayudándome a salir adelante. ¿Qué quieres para este año? Pues quiero mantener la consistencia que tuve el año pasado, ganarme un puesto aquí en el equipo grande y durar todo el año en Grandes Ligas y mantenerme a ese nivel. Un saludo a todos los fanáticos colombianos MLB y espero que nos estén apoyando esta temporada.